Conoce DJ Estudios Conoce nuestro contenido Para todo el mundo, nuevos programas en DJ Estudios Para toda la fe católica, DJ Católico Para todos los que les gusta la música, DJ Music Para todos los que les gusta estar bien informados, DJ News Conoce nuestro contenido Una empresa independiente y 100% mexicana Volver a nuevo, está aquí Somos DJ Estudios Empresa independiente Hey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al programa Los Amigos de David Graciano en su temporada 7. Pero antes, síganos a todos en nuestras redes sociales. Estamos como siempre a través de Facebook, en el grupo oficial como DJ Estudios México. Y en el canal de YouTube estamos como DJ Estudios México. Y recuerden como siempre, comentar y compartir este programa. Y de paso más saludos para que hagamos el lado del programa de hoy. Así que sean todos bienvenidos al programa más espectacular todos los sábados por la tarde. Eso es, Los Amigos de David Graciano en su séptima temporada. Sean todos bienvenidos. Porque aquí comenzamos. Bienvenidos. Queda con ustedes, anfitrión David Graciano. Este programa te vas a divertir. Eh, 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 eh. Bienvenidos, bienvenidos al programa más espectacular todos los sábados. Como siempre, es para mí un gusto estar aquí a través de DJ Estudios. Que es la casa de todos los... Bueno, está por acá, ¿verdad? Bueno, amigos, bienvenidos al programa. Los amigos de David Graciano en su temporada 7. Eh, eh, eh. Bueno, amigos, hoy tenemos un invitado sorpresa. Así que, porque ustedes lo pidieron, ya lo acaban de ver la semana, el viernes lo acaban de ver. Les tenemos un invitado en este programa a nuestro amigo y maestro, Felipe de la Cruz. Eh, 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 eh. Pues ustedes lo pidieron, Roy Dicoteca. He hecho el vacío este partido en esta noche. Así que, qué bueno, ¿no? Pero antes, ustedes, recuerden, como siempre, comentar y compartir el programa para que más gente lo pueda ver por allá y podamos estar en contacto con todos ustedes en esta bonita tarde, ¿verdad? Tarde de... Pues ya, ya, fin de semana, ya, fin de mes, ya, fin de mes, ya, fin de mes, fin de mes, fin de mes. Y según todo, muchas emociones en este programa tan chévere. En el siguiente podemos compartir con ustedes todo lo que pasa durante las semanas. Ahorita, acabo de decir ahorita apenas en YouTube, eh, la sección de los espectáculos del programa pasado. Y ya mañana sale el de hoy, para que lo vean mañana también. Así que recuerden que este programa se está grabando para YouTube, así que recuerden ver ahí y lo demás. Bueno chicos, ahora sí, producciones, pueden apagar la música. Gracias por el intro oficial. Muchas gracias, ahora sí, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí. ¿Qué les parece, nuestra querida amiga? Vamos a empezar, ahora sí ya vamos a entrar en materia, porque vamos ahora a lo que nos duque, chencha. Vámonos a los espectáculos. Vamos contigo, nuestra querida amiga Meli Sosulis. Adelante Meli, con los espectáculos. Hola, qué tal, mis amigos de David Graciano, un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Meli Sosulis, y vamos con los espectáculos. Los cantantes mexicanos, Andrea Grausas y David Graciano. Están muy agradecidos por sus fans. Por su dueto en este año 2024. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar. El cantante, Chayán, reapareció en una entrega de premios, y así le agradece a sus seguidores. De verdad es un placer estar con todos ustedes, con mis compañeros artistas, con el público presente, con el público que está a través de la pantalla. Les mando todo mi cariño agradecido con todo lo que me han dado en el trayectoria de mi carrera. Gracias a Papá Dios por darme la oportunidad de estar en lo que me gusta. Es tanta la gente que quiero agradecer que algunas veces se me quedan dos o tres. Mi familia en Puerto Rico, aquí, mis amigos, de verdad, muchas gracias. Y ya que estoy emocionado, también les puedo decir que después de cinco años, voy a hacer gira, empiezo en agosto y espero verlos. La hija del actor Julián Gil, lo sorprende con la bendición de ser aduelo, y su pareja del actor, Valeria Marín, agradecida con la dicha de ser aduela por primera vez. Te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Ya va en camino. Bendito que entró a moto a mí. A moto, taxi, rápido y curioso, pero ya está en el aeropuerto para irse. Voy a agarrar ahora el de Puerto Escondido, que sale a las 7, llego a las 8 a México y de México salgo a las 10. Ya te digo, ya te escribo a la hora que llego, pero voy a estar ahí. Quédate tranquila. Bye. Y bueno amigos, estos fueron los espectáculos. Hasta la próxima. Y bueno amigos, estos fueron los espectáculos. ¿Qué les pareció la verdad? Hoy fue la semana de premios. El premio nuestro. Y se me ha preguntado muchas cosas que pasaron. Que fue abuelo, María 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 fue abuela también. Y de verdad, un instinto con mi canción con Andréa Grausas. En el disco de este año, de recuerdo que la verdad fue un disco muy bueno. La verdad que a ustedes fueron más de 46 views en YouTube. Y señor, a ustedes, por la comienza de verdad. Que a mí es un honor tocar la guitarra, por ver esta canción de ya traembolero. Y pues me va a hacer un orgullo que esta canción se haya empatado al corazón. Y con confianza de verdad, con Andréa Grausas. Y un servidor tocando ahí la guitarra un poquito, pero estamos con todo. Y bueno, ya que andamos de puro cosas más. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales. Por allá está la cosa. Pero ahora sí ha llegado el momento de la sección que todo el mundo está esperando. Ya que, ah, David, es silencio. Pero no importa. Vamos a la sección que ustedes han pedido. La sección de la entrevista. Adelante con la sección de la entrevista. Los amigos de David Graciano presentan la entrevista. La entrevista. Vamos. Y pues bueno, ya que estamos de acá en la sección de la entrevista, ¿verdad? Como siempre en este programa tan chévere. Yo sé que ustedes lo pidieron. Lo han hecho suyo también. Y son todo mucho, mucho el cariño, el sentimiento. Que en esta ocasión, para mí, es un honor tener esta temporada número 7 del programa de los amigos. Que han pasado estrellas desde aquí locales, nacionales. También de fuera, también que han llegado amigos desde DEMER Colorado. De Ecuador también. O sea, de cualquier parte de Latinoamérica que han llegado a este espacio. Que la verdad es un honor tener acá. Por primera vez, a un gran amigo, maestro. Y son todos amigos de guitarra en lo que es la toma de Yucateca. Señores, señores. Está con nosotros nuestro gran amigo, el maestro. Felipe. De la Cruz. Hola maestro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, David. Un gusto estar aquí con ustedes. Ay, mi maestro. Estamos de aquí al fin. Bueno, andamos aquí en cámara. Sí, muy simultáneos, pero no importamos aquí con la emoción. Maestro, la verdad, yo, la verdad, estoy muy contento de que usted ha aceptado la invitación. De hecho, no yo. El público que votó por usted, la verdad, ha hecho un récord total. Más de 16 votos a favor. O sea, que usted es nuestro primer invitado a la temporada número 7, nuestro padrino. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto, la verdad, es un honor ser tu padrino, el padrino del programa y mucho, mucho éxito que siga creciendo el auditorio. Así es, maestro, así es, maestro, muchas gracias, maestro, 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 cuánto, 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 cuánto lleva, o sea, de trayectoria musical, 30, 20, no sé, como cuánto le tiene de trayectoria musical en la música. Bueno, pues, voy a cumplir 50 años de vida artística, voy a empezar a festejarlo el 13 de marzo, el 13 de marzo, en el Palacio de la Música, así que aprovecho para invitarte a ti y a tu auditorio, para que nos acompañen el 13 de marzo. Comenzamos a festejar mis 50 años de vida artística. Guau, pues, qué padre, maestro, la verdad, vamos a felicitar después de los 50 años de carrera musical, la verdad, ayer ustedes han llegado desde 20, va a llegar desde 50 años, es, la verdad, una rectoria muy larga, ¿verdad?, como se dicen muchos. Así es, gracias a Dios, es muy larga y fortífera, fortífera y llena de muchas satisfacciones. Por supuesto, maestro. Queremos saber, maestro, ¿cómo fueron sus inicios en lo que es la música? ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, yo empecé como mucha gente en el coro de mi iglesia, de mi parroquia, y ya empecé a descubrir que realmente esto era lo que me gustaba, y bueno, es un poquito largo de explicar de 50 años, pero te puedo decir que empecé como muchos, este, con el coro de la parroquia. Claro, claro, guau, pero, o sea, tocaba así desde la iglesia, así, muy bonitos, y la verdad, creo que, creo que, creo que, creo que, la verdad, ha llevado a usted ese rato al niño de Atocha, ha llegado a ese rato y va a tocar, ¿verdad? Sí, tengo canciones religiosas, este, canciones al niño de Atocha, a la Virgen María, y este, canciones de agradecimiento, etcétera, etcétera, sí, es cierto. Sí, hay una canción que me gusta mucho, es la que dice, Santa María llena de... María Misionera. Ándale, esa canción, María Misionera, ¿verdad? Sí, María Misionera. Ah, Misionera, esa, esa. Esa canción está muy bonita, maestro, la verdad, esa canción me gusta bastante de usted. Qué bueno, a mí me gusta mucho, también, cada vez que puedo la canto. Claro, por supuesto, maestro. Este, ¿a qué edad compuso su primera canción? Mi primera canción, la compuse más o menos como a los 17 años. Ajá. Sí, más o menos. ¿Y se acuerda cómo se llamaba la canción que compuso a esa edad? Ah, sí, me acuerdo que fue la primera canción, le puse por nombre Lisa, es el nombre de una amiga que vivía cerca de la casa, pero realmente no era su nombre original, porque ella tenía otro nombre, nada más le puse Lisa para que no se dé cuenta, porque era muy tímido. Está yo, chao. Claro, claro, como una persona, ¿verdad? Una persona así que, ah, una canción, esta cosa, y le pongo el nombre de este, lo otro, ya ha pasado, pero, es que a veces, como dicen, como pasa con los compositores, se inspiran en otras personas, no, no, Merso, cualquier cosa, ¿verdad, maestro? Sí, sí, bueno, ya en el camino, pues, me he inspirado en muchas situaciones y muchas cosas y muchas otras personas y los sentimientos de otras personas en mis canciones, pero eso ya, pues, hasta ahora, bueno, ya que sé hacer más y más canciones. Claro. Y, maestro, hablamos de canciones, ¿cuánto ha compuesto usted en su carrera artística ya, pese a los 50 años de la edad musical? Bueno, tengo muchas canciones, la verdad es que nunca las he contado, no tengo idea de cuántas, pero sí, este, son muchas, son muchas canciones y varias ya grabadas por artistas reconocidos, entonces, la cantidad no, no la sé, ni siquiera sé aproximadamente cuántas, pero sí, me ha grabado mucha gente muy famosa, además de muy talentosa, sí. Claro, por supuesto, maestro. Y, maestro, aparte de una canción que me gusta mucho, usted, es la que me dieron allá en el programa Trova para todas y todos, la milpa, que la verdad es un tema que, usted, ahí, vean tus tambalinas, ahí, hablando usted por mensaje, por acá, por este medio, que la verdad es un tema que, 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 que tiene mucha historia. Puede ver la gente la historia de la canción de la, de la, de la milpa, queremos saber esta, esa historia de la canción de la milpa, que la gente no conoce. Sí, 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 sí su tierra, de su tierra, que pues que ya no pudo seguir labrando, entonces de ahí nació la milpa, tristemente nació de así, pero esa es la realidad, sí. Sí, sí, que hay canciones que llegan al corazón, ¿verdad? Un ser querido, así pasa, a ver, y ah, Chihuahua, así, y así es. Con el alma, ¿verdad? Y corazón en las canciones. Sí, es cierto, y bueno, pues fue hecha con mucho amor, aunque con bastante dolor, pero se refleja en la canción y a mucha gente le gusta, la mucha gente que tiene pues ese sentimiento a su tierra, a su parcela, a su milpa, pues sí, sí, es reciente el mensaje, ¿no?, de la canción. Entonces eso es, pues eso es el resultado de la milpa que está en troma tradicional, dentro del género de clave, y este, y bueno, pues ahí está la canción, para todos los que, los que afortunadamente ahora la están cantando y la, y la quieren cantar. Hasta un servidor, hasta un servidor como yo lo puedo cantar también. Pues sí, porque la verdad, como le digo, es un tema muy bonito que, yo a veces cuando, yo en el evento que tuve apenas en diciembre, aquí a través de streaming, también yo lo canté para, para un homenaje para usted, ¿verdad? porque es una gracia muy bonita, como usted menciona. Muchas gracias, David, te agradezco mucho. Nada, maestro. Este, pero la verdad, ahora sí, ¿con qué artistas ha convivido? ¿Cuánto ha convivido? ¿Con Vento Cuevas, ¿verdad? ¿Parte Navidad? ¿O a las otras artistas, ¿verdad? ¿Qué convivido sería en su carrera? ¿Con Vento Cuevas ha convivido? Ah, está bien, creo que hasta que con Paredes también, ¿verdad? Paredes también. Con la voz de la cumbia. Ah, sí, sí. Este, bueno, recientemente me grabó Paleto, unas canciones, una canción que ha, que ha pegado mucho, le gusta mucho, mucho a la gente, la de Amor Barato. Ah, está. Pues ya tiene su video, el video de esa canción, ya tiene más de millón y medio de vistas en YouTube. Y un palomazo, me eché con él, este, tiene más de 200 mil vistas, aunque está yo ronco, pero tiene más de 200 mil vistas, porque, siento que es por la canción, que le llegó a mucha gente y que siempre está en su repertorio de Paleto, igual que una que grabó después, este, que son los cocuyos, que esa sí fue para bailar, verdaderamente me da gusto que la gente la reciba con tanto cariño y con tantas ganas de bailarlo. Así que fue, han sido dos hasta ahorita, con Paleto, la voz de la cumbia. Me siento muy contento y orgulloso por eso. Pero, pero, esa canción de Amor Barato, usted la toca normalmente, pero la Paleto la convirtió en modo cumbia, ¿verdad? Si no, eso no falla la mente. Sí, este, así es, este, y recientemente hice una versión, este, empalada con, con este, con este, con el saxofonista, con, con Christian Sax, que, que a él le gustó mucho la versión de Paleto, e hizo su versión instrumental, y después me invitó a cantar una parte con él de la canción, y de ahí salió, pues esta versión que tengo con él, este, con voz y sax, embalada. Claro, por supuesto, maestro. En el programa que tuvimos el miércoles pasado, en homenaje a usted, de tiempo de Copacidad México, pudimos una canción de usted muy bonita que se llama Vive. Esa canción, usted le pone la música, y no sé quién le gustó la letra, pero la verdad está, muy bonita este tema, en modo sinfónico, me gustó mucho. Sí, es letra de José Antonio Ceballos, música mía, se llama, se llama Vivir. Ah, Vivir. Vivir, este, y la hicimos en un concierto con una orquesta sinfónica, este, hace algunos meses, y, pues allá está, quedó el, quedó el video, y el audio, lo tenemos allá en las plataformas, Vivir, y Corazón Valdío, son dos que están allá, en modo sinfónica. Modo sinfónica. La verdad, se ve ahí muy bonita esa moda sinfónica, ahora ves, ah, como que llega el corazón del violín, del violonchelo, y, se ve muy bonito, ese tipo de instrumentos musicales. Es cierto, es cierto. Como que, ah, como que yo un día llegué a un escenario, y, ahí canta mi canción, de hecho, mi padre también, tengo que decir, de mi autoridad también, porque, el objeto igual, también, también, y, pues, no sea un canante o así, porque, hay actividades que les dan los temas para que lo tengan sinfónico, y, ay, le llega el alma, y, ay, le tiene un gusto de la canción, y, le llega el alma a los instrumentos musicales, el sinfónico. ¿Qué ha pasado con Juan Gabriel, con, qué más, con José José también? Sí, 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 es cierto, las canciones, con otra dimensión, ya con la versión de orquesta sinfónica, es impresionante, y muy emocionante, cantar acompañado de una orquesta, así, la verdad, es que sí, y tengo ese, pues, esa fortuna, de, de haberlo hecho, y, espero hacerlo más, otras veces. Claro que sí, maestro, claro que sí, o sea, se impacta con su talento, con su voz, y la verdad, el sinfónico, como menciona, es impresionante, y maestro, la verdad, este, yo cuando lo conocí en el programa, de todas y todas allá, en, en, en Ibérica, digo, será, ¿no será? ¿no será él? Digo, me confunden mucho con la, con la, con el de Coco, ¿verdad? No, no es el de Coco, es el, el otro maestro, porque lo confunden mucho, ¿verdad? Con el apellido de la Cruz, pero no, no es, es el maestro, está acá presente, y la verdad, cuando lo conocí, digo, para el maestro de la Milpa, en el trato de la Yala, allá en Mérida, maestro, ¿cómo, cómo se sintió cuando, cuando un servidor, y otros municipios, tocamos la Milpa, para usted, en homenaje? ¿Cómo se sintió? No, la verdad, muy, muy emocionado, muy contento, y muy agradecido, de veras, que, que hayan incluido, este, pues, esa canción, con todos ustedes, con de todos los municipios, realmente, se, se agradece mucho, la verdad, yo lo disfruté muchísimo, desde el ensayo, hasta la hora de la presentación, y, fui, muy agradecido, y, y emocionado, de escucharles, de veras, todavía, todavía, el conservo, ese, justo, ese, ahora sí, que esa emoción, de haber estado, con ustedes, de alguna manera, ya como público, escuchando una canción mía, gracias, nuevamente. claro que sí, más, es un honor, yo, para, 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 para mí, sino, para mis compañeros, que, que nos ven, igual, acá, de otros municipios, también, pues, están muy, gruesos, de, 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 de que nosotros, nos compara su canción, porque, realmente, para mí, esa canción, cuando me llegó a mis manos, fue algo increíble, fue algo, de recordar, porque, realmente, como les digo, mi abuela, pues, ya tiene más de, 16 años, que falleció, desde toda noche, falleció mi abuelita, y, pues, ahí, sus hijos, el tema es de, me recuerda mucho, a su canción, de la, de la, de la, la verdad, es una gran canción, maestro, felicidad expresa. Muchas gracias, David, muchas gracias. Nada, maestro, ahora sí, ahora sí viene la pregunta, Matón, la verdad, como aquí en el programa, que se me van a dar a mis invitados, este, darles una palabra del día, como se me, a todos los invitados que han entrevistado, les doy una palabra del día, para motivar a otros, generación, a otros que van detrás, a nuevas generaciones, a jóvenes, a abuelitos, como demás, quienes están inspirados, en tocar guitarra, o tocar, un instrumento musical, pues, en mi parte, pues, es, rescatar la trova yucateca, porque a mí, es, en mi parte, rescatar la trova, que es el género, que se está perdiendo aquí, en Yucatán, y, pues, para usted, maestro, qué significa ser trovador, en la, actualmente. Bueno, pues, la verdad, es que, es, pues, es algo que traemos, los yucatecos, de alguna manera, y, y si tenemos musicalidad, además, pues, no sé que, no, no se puede pedir más, ¿no? Lo tenemos tan arraigado, que no nos damos cuenta, a veces, de, de, el valor que le dan, en otros lados, ¿no? Y es una bendición, la verdad, es una bendición, este, pues, ser trovador, este, cantar, hace apenas unas, la semana anterior, me presenté, así, como famoso trovador, solo con mi guitarra, canté más de 15 canciones, allá en el, en el rincón de la trova, y, este, y es una experiencia muy bonita, y, pues, igual, yo empecé como, ahora sí, que como todos, como trovador, mis primeras, las primeras canciones, después de las, de la iglesia, pues, fueron canciones para llevar serenata, a nuestras amigas, a nuestras enamoradas, a las de los amigos, etcétera, entonces, pues, somos trovadores, además, pues, yo soy trovador, además de, de músico, de pianista, de compositor, de cantante, de promotor cultural, etcétera, etcétera, entonces, es una bendición, ser trovador, y ya, pues, este mes de marzo, precisamente, pues, viene el mes de la trova, este, y, y me da mucho gusto, que, tener el honor de, empezar a festejar mi aniversario, dentro del mes de la trova, en el marco de las festividades del mes de la trova, entonces, es un orgullo ser trovador, y espero que también, muchos, muchos más se sumen, y las nuevas generaciones también. ¡Eso! ¡Bravo, maestro! Gracias por tener que tener el programa, es una bendición, puede conocerla en persona, como decir, presencialmente, y pues, para este programa, es un honor tenerlo aquí, la verdad, muchas gracias, maestro, de la cruz, bendiciones, a su familia, y son todo, esos 50 años, no sea para ese día, sino que sea, muchos largos, más largo de la vida, a Felipe de la Cruz, ¡Eso! muchas gracias, muchas gracias, David, de veras, y gracias por tu invitación, y pues, pues a ti, como de las nuevas generaciones, sigue echándole ganas, porque, uno no sabe, dónde puede llegar, con tanto talento, con tanto entusiasmo, y con tanta perseverancia, así es que, pues, no olvidarse de disfrutarlo, disfrutar el camino, y lo que venga, es bueno, cuando estamos metidos en la música. Así es, maestro, ya se terminaron la entrevista, en no, se van a presentar, entre semanas, que viene, ya que viene, que viene, domingo, tiene evento, ¿verdad? Sí, mañana están invitados, mañana voy a cantar, voy de solista invitado, con orquesta típica, mañana me invitó el maestro, Pedro Carlos Herrera, a cantar tres canciones, de mi autoría, entonces, están todos invitados, mañana, a las siete de la noche, en el Palacio de la Música, con orquesta típica, y pues, les reitero la invitación, para el trece de marzo, donde voy a estar solo con ellos, y muchas gracias, David, por invitarme, de veras, te agradezco mucho, y, pues, ahora que sigas, sigas adelante, con lo que estás haciendo, porque, porque la verdad, me da mucho gusto, lo que haces, te felicito, y mucho, mucho más éxito. Muchas gracias, maestro, al contrario, un placer, estoy platicando, un ratito, pero la verdad, es un orgullo, que sea, de mi parte, conocerlo, y pues, arriba de Yucatán, ¿verdad? arriba de Yucatán. Bueno, pues, yo también, estoy muy contento de conocerte, y espero que nos veamos más seguido, y yo creo que sí, porque estamos metidos, en algo que nos gusta mucho, como lo es la música. Sí, sí, a ver, a ver qué hacemos, vamos a ver si, hacemos la misma, así estilo, no sé qué puede hacer, pero a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Dale, vale, muy bien. Gracias, hasta luego, Gracias, a ustedes. Hasta luego, gracias, maestro. Hasta luego. Ahí está, mis amigos, el maestro, Felipe de la Cruz, está con nosotros, en el programa, ya lo acaban de ver, ¿verdad? Y esta emoción, de poder conectar, con el maestro, Felipe de la Cruz, como les digo, es un honor, estar aquí en el programa, y pues, platicar con él, un poquito de su carrera, él, apenas, este, como les digo, él, 30 de marzo, cumple 50 años, de trato de musical, es un honor, a verlo, pues, con una persona, también el programa, de trato para todos y todos, y pues, aquí, en el ritmo, para observar, y por ustedes, hemos traído, a ese artista, y qué honor, qué orgullo, de que talentos, de Yucatán, sean las a conocer acá, como el maestro, de la Cruz, que es, nuestro padrino, 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 qué padrino, padrinazo de lujo, ¿verdad? Ojalá, ojalá, podamos hacer, ya para mi próximo sencillo, que será, mi regreso a los 40, que después también, se va a escuchar por acá, por YouTube, así que esperemos, que les haya gustado, pues este programa, ¿verdad? Ya que, bueno, o hay más cosas, ¿ah, vamos con la música? Bueno, vamos, ahora sí, vamos ya, como para cerrar el programa, ya que ahorita, ya acabó la entrevista, ya acabó lo que viene, pues ahora, este, ah, pero queremos invitar, el día de mañana, mañana, bueno, hoy, ahorita, con Fanny Yasmín, Fanny Yasmín es una gran amiga, de hecho, ella, ella es la imagen, de este programa, y pues les quiero invitar, amigos, hoy, a las seis de la noche, para acabar el programa, pues se vayan allá, al, al barrio de, de Santana, porque, ella va a cantar, en lo que es, este, en Oaxaca, en la que la que está, allá en Santana, allá, a partir de la que la novena, en punto, así que vayan al programa, se vayan, se vayan para allá, para Santana, ahí, para que ella va a cantar, en el mío, para ustedes, y también mañana, 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 mañana también va a estar, en el centenario, así que, creo que, creo que va a estar, por allá, creo que se ve por allá, pida foto, porque, por allá de, de sorpresa, porque, mañana, mañana, el domingo, y va con Fanny, a las once de la mañana, allá, en el parque, del centenario, allá, en Mérida, está por allá, también, ahí, fíjense foto, por allá, ya, yo sí, quiero, pero a mí, pídame la foto que quiera, yo, con mucho gusto, la foto por allá, y, pues, ahí vamos a cantar con ella, un poquito, con Fanny Yasmín, la gran voz mexicana, amiga y colega de un servidor, ahí estamos con todo, y, pues, tenemos más cosas, ¿no? Ah, bueno, recuerden que, a partir de mañana, la próxima semana, pues, tenemos a votación, ahora sí, ahora sí, que ya vamos a, arrancar esta emoción, ¿verdad? Que en este programa, es muy chévere, así que, vámonos, vámonos, ahora sí, que ustedes, como ustedes, ya, ya, ya votaron, dedicaron al favorito, que este programa, fue Felipe de la Cruz, que qué emoción, qué bonito, y, pues, como siempre, tengan en cuenta esa parte, donde ustedes van a poder, contactar con nosotros, así que, tendremos invitados, la próxima, vea, la próxima semana, ¿por qué, por qué digo esto? Porque realmente, tenemos invitados de lujo, la próxima semana, que sí, que no, que tenemos invitados de lujos, así que, yo sé que, yo sé que ustedes, van a poder elegir a sus artistas, eh, la próxima, la próxima semana, ¿verdad? Que aquí en el programa, tenemos en torno un poco, pero sí, es loco, es lo, eso, es lo esencial, así que, es la semana, ustedes, como, la semana, esa semana pasada, que le hicieron a Felipe de la Cruz, ahora sí, ustedes van a elegir, al siguiente invitado, el próximo sábado, como saben, como siempre, no, no va a ser mi idea, yo me voy a elegir el invitado, que no, que no, que no, la verdad, muchas veces preguntó, pone, pone esto el nombre ahí, artista, la verdad, es que siempre, 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 ustedes, deben de poner allá, yo, yo pongo el nombre ahí, de los autistas, allá, en los comentarios, ustedes, van a ir poniendo, un corazón, el que tenga más corazones, esos son los que se cuentan, por ejemplo, a esta semana, que tuvo Felipe de la Cruz, apoyando ustedes, estuvo, casi más votos, esta semana, Faine, tuvo más de once votos, Nicola, uno, Quique, uno, y, pues, con 16 votos, favor, así que, bueno, ahí está, de hecho, Felipe, que en primer lugar, Faine, segundo, el Quique, y Nicola, quedaron en tercer y cuarto, ¿no? Así que, para que no haya duda, así que, por favor, ustedes, a partir, terminamos el programa de hoy, de esta noche, así que, váyanse al grupo del programa, de los amigos, y llegan a su favorito, porque ustedes van a elegir, al siguiente invitado, de la próxima semana, y tendremos con invitados, la próxima semana, ¿saben a quién? ¿Qué? Tendremos de invitado, no más de cerca, no más de cerca, ¿no? No, es que por allá, tendremos de invitado, nada más, nada menos que, a las trovadoras del Mayap, Primera opción, primera opción, segundo, segundo, tendremos, a mis amigos, los, Wilfred y Ambrose, de Canazín, claro que sí, en tercer lugar, tendremos, a, Chiquis Herrera, otro de Canazín también, y ahora sí, prepárenme, me siento, me siento, la sorpresa, del pastel, ¿quiere que entregamos al programa, a Romel Pacheco? ¡Bien! ¡Bien! ustedes van a dejarlo en mitad de la próxima semana, y un servidor los va a contratar para ustedes, así que ahí van a poder votar, en esta ocasión, así que ahí estamos, tomados del Mayap, Wilfred y Ambrose, ahí está, meanlo, Chiquis Herrera, o, el gran, clavadista y diputado y amigo, Romel Pacheco, Tareca, tomados del Mayap, King Ambrose, Chiquis Herrera, o, mi gran amigo y hermano, ya de mexicano, de gran amén yucateco del alma, Romel Pacheco, ustedes van a elegir al invitado de la próxima semana, y pues ahí está, se los ponemos a votación de ustedes, así que estén en votación, yo como siempre, yo estoy contando los votos, todo legal, y pues como siempre, estamos en el día, para estar, ya la próxima semana, al pendiente, y bueno, nos vemos siempre, gracias a todos por ver el programa de esta noche, y pues gracias por, por seguir motivándonos con esta invitación, como ya vieron, ya les invitó que mañana va a cantar el maestro, el maestro de la cruz de allá, en lo que es la, parte de la música, con la gran zafónica de, de, bueno, la orquesta del maestro, Mano Manzanero, así que va a estar muy chévere, esas opciones, y pues tenemos que empezar agradecidos con todo, todo el personal, que, 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 que la verdad, amamos la trova yucateca, sí, yo, bueno, la trova yucateca, la verdad, el maestro, es una, una onda, la verdad, un gran amigo, bueno, colega, maestro, amigo, colega, de todos los, los observadores, y nos vemos, es un Northset, trovador, independiente, bueno, futuro trovador independiente, que lo sigo siendo, y pues, ahí estamos, al peñir, y bueno, vamos a despedirnos, con unas, bombas yucatecas, producción, ya he buscado la música, de fondo, de las bombas yucatecas, vamos a buscar las bombas, ya quedamos por acá, a ver si está por acá, las bombas, las bombas yucatecas, bueno, bueno, no importa, no importa, vamos a, a, a interactuar, verdad, con la gente ahorita, sí, y recuerden, como siempre, seguimos en las redes sociales, recuerden, hay que comentar, ¿qué les pareció la revista con el Felipe de la Cruz? Queremos saber ustedes, qué es lo que está pasando, si están comiendo, cenando, están almorzando, no importa, si son buenos días, buenas o buenas noches, recuerden, como siempre, comentar y compartir, del programa de hoy, que es el Boca, Felipe de la Cruz, más saludos, para que se hagan en el programa, y recuerden, seguimos siempre, ya está, por allá, y recuerden, seguimos, a través de nuestras redes sociales, estamos, como siempre, a través de nuestra cuenta, oficial, de Digestudios, a través del grupo, de Facebook, que es, Digestudios México, y, a través, de YouTube, que es Digestudios México, así que, vamos a compartir, para que la gente vea, cuál es el canal de YouTube, para que más gente, no pueda observar en pantalla, en vez de la producción, lo puede compartir, por allá, muchas gracias, a la producción, que hace el honor, de compartirnos, todo, ahí está, 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 ahí está la, el YouTube, YouTube, ahí está YouTube, y pues acá, van a poder encontrar, ahí está nuestro canal oficial, Digestudios, Sofía Independiente, como dicen, aquí hay unos más de, 130 suscriptores, del grupo, y nos pueden seguir por allá, y pues, van a encontrar, el programa, a tiempo de comportamiento, homenaje, a Felipe de la Cruz, que acaban de observar, también el programa, que, de la semana pasada, ya mañana, está el programa de hoy, también, para, para las quienes no lo vieron, también después, ahí, ahí, ya tenemos la, la, la entrevista, como podcast, para que puedan ver por allá, también, en box, también, el noticiero, DJ News, solamente en marzo, DJ Católico, DJ Real Digital, muy sencillo, por supuesto, esto es el recuerdo, que tiene más de, 50 views, el de, con la Andrea Grauza, miren, los de los jugulares, Flor del Azar, que es el otro con los jugulares, ahí, que son mis amigos también, mientras videos y más cosas, el programa para todos y todos, y más cosas, por allá, más canales, por allá, que pueden encontrar, de mis amigos y colegas, que hemos pensado, y amigos, también, ustedes, así que ahí estamos con todo, y pues, ahí está nuestro canal de YouTube, exclusivo para ustedes, y bueno, ahora sí, vamos con una bomba, y que te ganan, bomba, y que te ganan, t, 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 para la bomba, 1, 2, 3, bomba, ahí, pasé por tu casa, y me encontré a un trovador tocando, pensé que tocaba la cucaracha, y, porque era mi vecino hablando, bomba, bomba, si, tiene, cuenta con este, bomba, ahí, pasé por el mercado, y me encontré, y me encontré una camisa, pues, una camisa delgada, pero pensé que había frío, pero, 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 había frío, y de paso, me encontré, una chancla, bomba, para la vida, con el play, ya pasaron, una bomba, uno, uno, dos, tres, bomba, ahí está la bomba, la bomba, dos, tres, bomba, ahora, hoy tenemos, para donde el lujo, y fue el maestro, Felipe de la Cruz, la verdad, que Dios los bendiga, y que estos 50 años, sea para el frío de la Cruz, mucho, mucha luz, y mucho amor, bomba, ahí está, ahí está el maestro, al maestro, la cosa, la bomba, esta para él, y pues si creen, que, ya nos vamos, ay no, ya tenemos que despedir, pero, lo más importante, como les digo, es, esta semana, para que ustedes puedan elegir, quien va a ser, para ver en los jugadores de Mayap, a los, Fain and Bros, Chiquis Herrera, o, o, Rommel Pacheco, ¿verdad Rommel Pacheco? ¿verdad? ustedes van a elegir el invitado, de hecho, ya, con el programa, vamos a poner ahí, a él, el, ¿cómo se llama? en, 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 en la, la, la publicación, para que ustedes puedan elegir, al que ustedes quieran, ¿de acuerdo? y, pongo el nombre, de, otra, por tal, persona, y, ahí, voy a poner, los, corazones, que ustedes quieran, y, que tenga, más, corazones, de hecho, tienen, hasta el próximo jueves, para, la, la, deliberación, de, su artista, ustedes quieren ver, es una entrevista en este programa, ya vieron como una entrevista, así que estamos con todo, y pues ¿qué creen? que ya nos estamos despidiendo ya estuvo el programa acá todo el equipo, todo el staff gracias por la entrevista con Maestro Fulvera Cruz, nos queremos mucho Maestro, bendiciones y larga vida, Maestro, 50 años eeeh muchas gracias Maestro, por la confianza, y pues nos vemos el próximo sábado el temporada favorito los amigos de David Graciano, en su temporada número 7 7, gracias muchas gracias amigos, nos vemos el próximo sábado, a la misma hora el próximo canal, esto fue el próximo canal de David Graciano en un temporada 7, gracias buenas tardes programa de divertida cada sábado por la noche cada amigo el mundo entero conoce DJ Studios conoce nuestro contenido para todo el mundo nuevos programas en DJ Studios para todos los que les gusta la música para todos los que les gusta la música para todos los que les gusta estar bien informados DigiNews Conoce nuestro contenido Un empresa independiente Y siempre en la cita mexicana Porque lo nuevo Está aquí Somos DigiStudios Empresa independiente